El Corte de la Corte de la Corte El Corte de la Corte El Corte de la Corte Gracias. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Se alucinera! ¡Se alucinera huevo! ¡Aquire ya! ¡Se alucinera huevo! ¡Se alucinera huevo! ¡Tenéis que! ¡Ya que somos un caso con los amigos! Tenemos que aprender una cosa para el siguiente proceso. Cuando veáis que no conseguimos acabar una canción ¡Aplaudir! Porque así disimplamos ¡Mogoyos! Y no se nota luego en los vídeos que ponen en Youtube por ahí. ¡Qué buenos son como la palabra de la gente! Bueno, vamos con un tema. Vamos a... Cuando yo estaba en solitario después de dejar el otro lugar también Es que vamos a ritual. Esta es una explicación a la primera de Meirás. Una caimada de Meirás. Eh... Eh... Yo era sacerdista aquí donde veis. Ahora sería un protagonista. Pero... En mis tiempos fui sacerdista. Esa historia... Esa historia es triste. Pero... De tu mano. Por cierto... También está en el discurso. Esa historia es una historia. ¡Aplaudir! 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 Y así ríe Y en un trozo de papel Y en el fuego del mar Y miraré Si se viena en el mar Y en el fuego del mar Y en el trozo de papel Y en el fuego del mar Y miraré